Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva Desnuda a tu alma, a este nuevo programa que está dedicado a la poesía hoy como un homenaje a Andalucía. Dentro de dos días tenemos el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y hoy queremos rendirle homenaje a Andalucía, una tierra donde creo yo que todos tenemos algo que ver, la mayoría, salvo Andalucía también, y el que esté en Madrid también, ¿verdad Rosa? También. Yo creo que todos tenemos algo que ver con Andalucía. Entonces la verdad es que yo me gustaría daros la bienvenida, ¿vale? Y me gustaría pues empezar con una persona que le tenemos mucho cariño, porque es el más veterano que tenemos aquí, que es José Antonio Párraga. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, ¿tú qué tenías previsto para decir de Andalucía? Mira, yo tengo un poema titulado Haciendo y Andalucía, cuyo autor es humilde servido de ustedes. Título Haciendo y Andalucía. Pues venga, adelante, el micrófono es tuyo y la cámara también. Mi familia es numerosa. Ocho hijas alumbré. Las ocho son buenas mozas de la cabeza a los pies. Tener a las ocho juntas es mi mayor alegría. Por si no lo he dicho antes, mi nombre es Andalucía. Las ocho me tienen loca. Pasión de madre será. Si ustedes me lo permiten, os las voy a presentar. Jaén le puse de nombre. No le di playas ni mares, pero le di en su lugar los más bellos olivares. El verde plata de olivo, el verde claro aceituna. Siempre se la ve más guapa bajo la luz de la luna. Sarcillo de plata fina. Mezquita de ciligrana sobre la cara morena de Córdoba la sultana, que con sus ojitos negros al árabe enamoró, que antes de irse de España como prueba de su amor, para que no lo olvidara, la mezquita le dejó. Estumas que mueve el viento. Gaviotas sobre el mar. Rumores de la caleta y gracia en su carnaval. Cádiz, tacita de plata. Mírala qué guapa está. Como es tan presumida, tan bonita y tan coqueta, adorna de encajes blancos las aguas de su caleta. Primavera. Primavera de colores. De marisma rociera. Junto al mar y la marisma, vuelva nació marinera. Si sales en primavera a recorrer sus senderos, te encontrarás el rocío con miles de rocieros. Almería es hija mía, pero su padre es el sol. Como buena hija que es, tiene cosa de los dos. Es por su madre flamenca y por su padre dorada. Y llevan sangre a Garena. Los muros de su arcafada. Blanca de nieve en sus cumbres. Las lágrimas de Boazín. Llegaron hasta la Alhambra llorando por el genín. Granada. Bellos contrastes. Calor y cumbres heladas. Pues tiene playas calientes al pie de Sierra Nevada. El río Guadalquivir. Girar de amor a Gitana es lo primero que ve al despertarse Triana. Triana y la Macarena juntan a la Torre del Oro. Escoltan a las Hidalgas, su más preciado tesoro. Y allá por el mes de abril, en tardes de toro y sol, Sevilla se va a vestir de arte, luz y valor. Y ustedes perdonarán si el orgullo me hincha el pecho. No puedo disimular. Esta es mi ojito derecho. Málaga de luz y sol. Mi Málaga canta ahora. La de la alegre color. La gitana. La señora. La del perfume de flor. Mi Málaga de Andalucía. Te llevo en el corazón. Málaga de la alma mía. Esta es Málaga, señores. Tierra de arte y de luz. A poetas y pintores les da su duende Andaluz. La Trinidad, el Perser, el Parque, la Malagueta. Qué bonita se la ve mirándose en la caleta. Andalucía. Mi Andalucía. Blanca y verde es tu bandera. Azul tu cielo y tu mar. Roja tu sangre torera. De oro tu primavera. Ay, quién supiera pintar. Quién tuviera las paletas de los mejores pintores para plasmar tus paisajes con sus mágicos colores. Azules de terciopelo con estrellas de coral. Como el azul de tu cielo. Como el azul de tu mar. Bajo la luz de la luna reducen tus olivares. De verde, plata, aceituna. Como un traje de lunares. Callejones recoletos. Balcones llenos de flores. Ventanas con celosías que ocultan tantos amores. O la danza de la muerte que baila Tor y Torero a las cinco de la tarde sobre un ramillo de albero. O el alba en una caleta con sus temblores de plata. O el esfuerzo de un marengo sudando sudor y agua. O las más bellas mujeres. Pelo negro. Piel morena. Claveles cuando sonríe. Mirada dulce y serena. Te quiero, mi Andalucía. Mar de olivos y azares. Que cantas por alegría las penas de tus pesares. Te quiero en el pueblo chico espuma de luna clara que duerme su eterno olvido entre el romero y las aras. Te quiero en el señorío de tu gente marinera queriendo vivir del mar para morir en su tierra. Te quiero, mi Andalucía. Te quiero en tu variedad. Desde Gata a Punta Humbría, de la nieve a la bahía, del naranjo a la olivar. Te quiero en tu cielo azul, en tu mar, en tus montañas. Eres tú, mi Andalucía, con tu luz y tu alegría, lo más bonito de España. ¡Qué bonito! ¡Ole! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La verdad, impresionante. ¡Qué buen recibimiento hemos tenido, ¿verdad? Enhorabuena, José Antonio, de verdad. Enhorabuena. Bueno, a Loli, ¿no? Loli Torre, le vamos a también, no sé si vamos a ir por edad, pero Loli Torre nos va a obsequiar con qué nos va a recitar, Loli Torres. Pues hoy voy a recitar mi lección de geografía. Dice así, siendo yo maestra escuela, me preguntó un niño un día, maestra, ¿qué es lo más grande, Europa o Andalucía? Los demás niños rieron, tan ingenuas salidas. Y yo me sentí por dentro, una voz que me decía, lo más grande de este mundo, lo más grande, Andalucía. Puse orden en la clase, con voz de red y energía. Y cuando se hizo el silencio entre las chiquinerías, empecé de esta manera mi lección de geografía. Un continente, una isla, un país o una región, no es más grande porque tenga una mayor extinción. Los pueblos suelen ser grandes por su arte, su belleza, por la gracia de su gente, por su valor y nobleza. Pero estos cuatro puntales que sostienen la grandeza son privilegios de Dios y de la naturaleza. Ni se ganan con las armas, ni se compran con riqueza. Por eso, en todo el contorno que el mapa de Europa encierra, desde Mérgica, Alemania, desde Francia, Centro, Centro, no hay una región más linda ni más grande que mi tierra. Proseguí mi conferencia con esta visión profusa de los principales pueblos de la región andaluza. Y hablé de mi Cádiz blanco, saladito y marinero, de mi vuelva colombina y de mi pael minero, de mi almería plateada y china, de mi semilla la bella, de mi córdoba colombina y de mi granada triste bajo la luz de la luna. Pero al llegar a Bálaga, sin poderlo remediar, enlazarme mis ocoquillas y no me puedo aguantar. Salté de rentar y va, prendiré bancas y sillas y como una endemoniada me arranqué por cebrilla. Los niños me jadearon con palmas de pelotilla y yo que estaba empalada de la forma más sencilla, mandé por una guitarra, mi bota de carritilla, cinco jabones serranos y un barril de manzarilla. Y el director del colegio, que no se le iba un detalle, entró a acometer un duque con la corte de restaña. Me dio quinientas pesetas, me rodeó por restaña y me puso de patita en la puñetera calle. Y ahora voy como un aventivo, por calles y plazoletas, pregonando como rota. Pantillo para las macetas. Y los niños tontos, al verme pasar, me van saludando con este cantar. Muy buenas tardes, maestra sin uso. ¿Cuál es la provincia más grande del mundo? Y yo, y yo carrastro mi pera, pegado de geografía, voy contestando a su copla con un tejo de agorilla. Aunque me diesen martirio, aunque me tomen por locas, aunque me vayan muriendo sin poder abrir la boca, lo más grande de este mundo, aunque parezca ironía, no es América ni Rusia, ni Europa ni Oceanía. Lo más grande de este mundo sigue siendo Andalucía. ¿De quién es? ¿De quién es esta poesía? ¿De quién es esta poesía? No sé de quién es, yo he estado en las pasiones, porque debe estar escrita por un hombre. Entonces yo la he adaptado para mí, para poderla recitar yo. Mira, Loli, tenemos en Málaga, tenemos en Málaga un gran compositor que es José Antonio Parraga. Y sus poemas están recitándose por ahí y nadie dice su autor. ¿Comprende? Y es malo que no sepamos de quién es ese artistazo, ¿comprende? Teres, y perdónate, me voy a dirigir a ti, si no te importa. Estamos hablando mucho de Málaga, tú eres de Jaén. Tú nos vas a recitar de Jaén. Bueno, pues yo voy a recitar de Jaén. En principio dije de Aceitunero de Miguel Hernández. Pero lo que es en sí, Aceitunero de Miguel Hernández lo escribió sobre el 1937, en plena guerra civil. Y entonces yo tengo el Andaluces de Jaén, que es el himno de Jaén, que es una versión que se modificó del poema Aceitunero. Y lo musicalizaron primero Paco Ibañez, Jarcha, en fin. Y entonces Diputación pues lo dejó como himno de Jaén. Y le dio el título de Andaluces de Jaén. Pero en sí viene y precede del poema de Miguel Hernández Aceitunero. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Así que vamos a escuchar Andaluces de Jaén. Vamos a ver. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos. Decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada. Ni el dinero, ni el Señor. Solo la tierra callada. El trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano, poderosa del cimiento. Cuántos siglos de la hermosura. Cuántos siglos de aceituna. Los pies y las manos presos. Sol a sol y luna a luna. pesan sobre nuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, aceitunero saltivo, decidme en el alma quién. ¿De quién son estos olivos? Andaluces de Jaén. Para y por Jaén, que no sea la provincia olvidada. Jaén tiene mucho más que olivos. Jaén es mucho más que eso. Jaén tiene gente como tú. Un aplauso para ella. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad también a Maribel quería decir algo sobre Málaga. Creo que habla de Málaga, ¿verdad Maribel? Bueno, un poema muy cortito, vamos que muy corto. Se titula Soy de Málaga. Pero si es breve y bueno, dos veces bueno. Bueno, no lo he terminado del todo, pero bueno. Me siento una mujer plena porque Málaga me concede su aroma fresco y marinero. Me regala el eco de una caracola, me brinda su mejor elisir y me convida a saborear sus deseosos, deseables banquetes. Soy de Málaga, soy de Andalucía. Málaga me conquista todos los días con su proverbial elegancia y sus suntuosas alhajas, ofreciéndome generosa su sonrisa y la algarabía de su gente. Soy de Málaga, soy de Andalucía. Málaga se entrega a mí en cuerpo y alma para disfrute y deleite de mis cinco sentidos. Málaga intenta seducirme todos los días como lo haría un amante presto y solícito. Soy de Málaga, soy de Andalucía. Muy bien. Cortita pero hermosa. Claro, mira, vamos a ver. Vamos a darle el paso ahora a Ricardo, ¿vale? Ricardo, ¿tú quieres hablar algo ya o no? ¿Qué nos va a decir? Oye, como ya os dije, el pregón de Málaga, cuyo autor es Francisco Junco Torre. A mí no me pasa como a los que recitan poesía de José Antonio, mucho. Yo, como soy rasoda, bueno, ¿qué es lo que me gusta? La rasodia. Pues lo que me gusta es decir el nombre del autor. Eso es lo primero. Este poema, ya he dicho que me gusta dedicárselo siempre a aquellos que nunca lo han escuchado. No hay en Andalucía ni aún en España entera esa gracia y simpatía que hacen ser la primera. Málaga, la tierra mía por su salsa pregonera Pregones por todos lados, bueno, bonito y barato y lo que vende cada uno y lea el bolsillo más grato y entre risa, leña y bronca se entabla el gran pugilato. Sale usted a dar un paseo para distraerse y van dando y por donde quiera que vaya siempre le van aseteando metiéndole por los ojos lo que ellos están pregonando Por el centro, por los barrios las voces son centenarias Que yo los tengo, Mauro Que bueno los de Canarias En la puerta de los cines la multitud abigarrada de soportar los gritos de ¡Ay, almendras saladas! Gritos, voces, pataleos llanto de los pequeñines Lo oigo, mas no los veo ¡Ay, qué ricos pirulines! Y también por todas partes las voces nos dejan sordos Van los hombres y mujeres ¿A quién le doy el gordo? Pregones, con más pregones Con furia y parsimonia Se oye el embuste más grande ¡Batata de California! Y ya que de embustes vamos hay uno que tiene gracia Un viejo con un saquillo que grita ¡A perón de Austria! Para el dolor de cabeza alcohólico y el empacho el hombre de las dos setas la manzanilla y el brotano macho Y cuando al caer la tarde y va uno más frío que un pollo sale una voz de un portaz que nos dice ¡Vendo bollo! Y entre bronca de comadre de chisme y paramaya llega al patio de vecino el hombre de la quincaya el quincallero que dale su preó y dice así ¡Señora! Hay cuchillos cucharas navadas tenedores peines peines cinta de hombro bastidores horquillas marcos para los retratos espeos bovinas media de hilo media de seda media de gaso mayuelos calcetina en CAE agujas ciegas 25 agujas de los dorados otras perrillas agua de colonia jabón brillantiva polvo y sosa jabón para la barba hojas de aceitar marca maravilla y la rosa esponja espumadera tornillos dentaduras postizas galones de militares y la voz no se ha extinguido y aún suenan los pregones son una viejecita llevo tomates pimientos limones y las voces van por ventas por donde quiera que voy y siempre escucho lo mismo que igual es para hoy y a un regimiento de niños que parecen de un convite siguen a un hombre que grita ¡Eeeeh! ¡Catite! y al revolver de una esquina de pulmones hace alarde un muchacho que pregona ha salido la tarde los niños y las chiquillas con su caja por delante pregonan papel y cerilla huyéndome voy al cine ¡Oh! que soledad tan grata cuando de pronto a mi lado sale un niño ¡tengo nata! y también huyo del cine y ya ando si darme cuenta y hacia mí viene un enjambre ¡Oiga! los tengo rubios y de aire noventa ¡Coño! donde podré vivir tranquilo donde no escuche pregones que atormentan mi oído como zumbar de cañones a Gibralfaro me subo por una alameda estrecha y veo un hombre pelado que viene gritando ¡Parcha! ¡Málaga qué grande eres en el arte del pregón qué fama va recogiendo tu firma en el boquerón a ti te quieren los forasteros a ti te veneran los nativos y a ti te cantan mil liras los cantos más expresivos ¡Salve! ¡Málaga la bella! ¡Ole tu gracia espontánea! porque no en balde te llaman la perla del Mediterráneo y viva Málaga la bella con su golpe de tranvía y el pasillo de la cárcel donde yo me divertía ¡Málaga la bella! ¡Málaga la bella! ¡Málaga la bella! ¡Málaga la bella! Pero cuesta trabajo decirlo a veces ¡Qué fuerte! ¡Málaga la bella! ¡Qué bueno es Ricardo! ¡Málaga la bella! ¡Rosa! Que tú me llevaste allí a recitar y me pediste el pregón y se tiene que recitar el pregón Sí ¿De acuerdo? Y de segunda la que quiera ¿Sí? Muy bien Oye pues enhorabuena Ricardo de verdad nos has dado una lección de pregón que ya por este momento tan tan grato Sí Bueno pues a mí me gustaría escuchar a Rosa Rosa está ¿Cómo no? Claro que sí ¿Qué va a decir? Voy a recitar una poesía de José Luis Muñoz que es madrileño pero de ascendencia cordobesa su madre era de Córdoba así que algo le toca Andalucía como así se llama Andalucía Bueno yo creo que Andalucía nos toca a todos ¿Eh? Todo Yo tengo una casita por allí por Granada y me encanta ir y disfrutar No todo lo que quisiera pero bueno Voy con Andalucía Pescadería y chanca Alto almanzora Monsul y media luna Arena mora En tu bahía y en tu roja alcazaba sueño Almería Carnavales de Cádiz Sentir de azar Jicarilla de plata templada al mar Aldavean tus campos y tus caballos Tiene tu serranía miel de romero Campaneo de fiesta en tu sombrero Luz de alminares Córdoba y su mezcita en mis cantares Generalife y alambra en brujos moros Entre el darro y el genil corren tus lloros Luce Granada de tomillo y nieve Sierra Nevada Tierra llana de media luna Gitana bella Y a zofar el río tinto pintó tu enseña Junto a tu parra Huelva Son de fandango Eres guitarra Timbra de San Lorenzo Trigos y olivos Guarda Sierra Morena Vientos cautivos Entre alfajores Jaén Jara y Romero Viste de flores San Pedro de Alcántara Sal y Verdiales Miramar y Alcazaba Sentimentales Málaga hermosa Anhelos de sultana Rumor de rosas Torre de oro Y peineta Blanca mantilla Regio el Guadalquivir Cruz a Sevilla A la Macarena A la Giralda Enseña Su tez morena Y ahí lo dejamos Muy bien Enhorabuena Rosa Preciosa vale En la línea Oye me estáis dejando Todo enamorado de Andalucía De verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me queda Me queda Pepi Pepi también Y está por ahí también Jesús Pepi Sea por favor ¿Qué nos va a decir? Pues yo voy a recitar Una poesía De mi gran amigo Y flamencólogo Paco Acosta Paseo Por Andalucía Vamos a dar Un paseito Cuando el poeta Se pierde En sueños De fantasía Sueña con Andalucía Y la sueña Blanca y verde Viejo poeta Andaluz Que con hondo Sentimiento Le levanta Un monumento Hecho de música Y luz Málaga y su catedral Cuelgan De un cielo De raso Donde el genio De Picasso Pinta nubes De cristal Sevilla Lujo Alfarero Corrida En la maestranza Oración A la esperanza Y al cachorro Trianero Teñida De un alorcano Córdoba Acuñó un tesoro Entre su pasado moro Y su presente cristiano Hospitalaria Y valiente Huelva Es tierra marinera De donde Colón Partiera Soñando Otro continente Cádiz Piropo de sal Asomado A la bahía A la pena Desafía Con aires De carnaval Desde Adra Hasta Almería Van y vienen Los tarantos Saludando Con sus cantos A las caritas Del día Peleta Eterna blancura Que a granada El suelo riega Humedeciendo Su vega Con lágrimas De agua pura Jaén Tiene un olivar Donde tiembla La aceituna Que al reflejo De la luna Se convierte En verde mar Málaga Perla Rizueña Sevilla Luz Que enamora Córdoba Nostalgia Mora Huelva Gracia Marismeña Cádiz Pregun Salinero Almería Flor Serrana Granada Sombra Gitana Jaén Sueño Olivarero Tierra Noble Generosa Pacífica Y soñadora Más Que si Ali En la Desdora Se alza Firme Y poderosa La La De antiguos Bandoleros Y justos Corregidores De bravos Descubidores Y de valientes Toreros La De los Grandes Pintores Y músicos Inmortales De los Flamencos Cabales Y brillantes Escritores La La Poeta Sincero Siempre Vivo En la Memoria Porque Le Gua Nuestra Historia La Flor De Su Romancero La De Alegres Castañuelas Y Largas Batas De Cola Y La Guitarra Española Templada En Rubias Candelas La De Pescador Devoto Rezando Noches Enteras A Vírgenes Marineras Que Nunca Llenan Su Copo la que a su Semana Santa le canta con devoción y al cantar el corazón se le sube hasta la garganta la del soldado aguerrido que es capaz de dar la vida por ver libre y defendida la tierra donde ha nacido la del hidalgo severo que sabe que el punto honor la palabra y el honor son lemas de caballero la del bravo campesino que ya no puede dudar que ser pobre y trabajar está escrito en su destino la de la mujer sufrida que se cansó de gemir y hoy lucha por conseguir una igualdad merecida llanto, pena y alegría grandeza y amor orgullo, fuerza y valor esta es nuestra Andalucía muy bien Pepi me avisan que ya nos queda muy poco tiempo por favor, me gustaría que Jesús dijera por favor no prolongarse mucho que es que me decía un tiempo y después resulta que es diferente Jesús, venga, adelante con tu poema yo voy a tardar menos de lo que había dicho hemos coincidido todos en la palabra Andalucía voy a recitar un poema de Luis Cuevas López que es un poeta almeriense y dice así ocho perlas en tu diadema Andalucía cual concha salida del mar espejo de plata con brillo lunar destellos de luz de tu pedrería embrujo de cal y luna almería voz que canta del mar a la serranía Málaga blanca de cal y de sol morena canto de amor en luna llena con miles rojas veletas Granada bañada en nieves de Sierra Nevada Córdoba mezquita mora y cristiana magia de luz bella aurí esquiva sultana embrujo y magia en el aire Sevilla reina de abril con peineta y mantilla Huelva alegre romería del rocío encanto dulce de bronco bohío Cádiz blanca de luz y recolera reflejada cual luna en la caleta verde Jaén manto de olivares verde que en el infinito azul se pierde oh Andalucía Andalucía tú tienes plata bronce cobre y oro tú tienes luz misterio embrujo y cielo tú tienes fuego amor y duende en tu suelo tú tienes el cante fondo de embrujo moro tú tienes Andalucía la embrujada de todo Andalucía la afortunada en tus jardines mil ferias en abril y esa cinta azul de terciopelo donde se contempla y refleja el cielo cuyo sonoro nombre es Guadalquivir bonito muy bien bueno perdonar pero yo acabo de terminar esto es un poema antiguo mío ¿vale? y la verdad que es que esto nació hace ya 15 años con los premios con cariño y con el pregón que yo di en la asociación de mayores de Antonio Molina y la verdad que quisiera y hoy le he dado un retoque para terminarlo más suavemente con más poesía más poético porque era muy cañero ¿vale? entonces que viva Andalucía lo voy a decir y espero que os guste ¿vale? que viva la Feria Almería y la de Huelva Granada y Jaén y la de Córdoba La Llana que viva también y el Cardernabal Gaditano y la Feria de Abril en Sevilla y llegando el verano la de Málaga Bravía que es propio de Andalucía matar las penas cantando por fandangos ojo bulería sin olvidarme del tango malagueña o alegría y mientras tanto en mi tierra tasas de paro y miseria enfermos en lista de espera y el sueldo que nunca llega y mucho fútbol y farolillos y muchas fiestas que nunca nos enteremos del porqué de la miseria y la culpa nunca es tuya porque tú eres inocente que tú eres Andalucía como el agua de la fuente y tú eres mi tierra querida cuna de hambre y lamento con familias destrozadas de penas y sufrimiento y yo que siento en Andaluz vivo y al vivir quisiera que en esta triste quimera que termine bien el cuento que la vida nos sea amable que tengamos armonía que florezcan los armines en una tierra que es mía que viva mi Andalucía donde tengo mis amores por ella daría mi vida la tierra de mis mayores y para ir terminando con rumor de caracola muy cerquita de la mar de esta tierra española a pesar de mis lamentos Andalucía mi tierra tierra de sol y de luz yo la llevo muy adentro con sus llanos y sus sierras yo presumo de Andaluz lo digo como lo siento y lo digo con alegría quiero que digáis conmigo que viva mi Andalucía espero que haya gustado mi estreno mundial esto es estreno mundial bueno está quedando sin tiempo ya tenemos tres minutos nada más vamos a brindar con nuestra tierra no 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 Manolo Manolo a mí me gustaría que se ha hablado mucho de Andalucía pero se ha omitido y me gustaría que quedara aquí plasmado Melilla y Ceuta hombre es verdad nuestras hermanas del sur nuestras hermanas del sur efectivamente la verdad es que no tenemos tiempo vamos a brindar y si alguien quiere decir algo que lo diga pero por favor que no sea una poesía que se coma todo el tiempo vamos a tener derecho todo el mundo a decir algo quien quiera decir tú Francisco tú quieres decir algo bueno yo quería decirlo de Ceuta y Melilla pero bueno con todo lo que habéis dicho solamente deciros que Andalucía es mi tierra yo soy del sur yo soy del sur y tenéis que comprender que mis costumbres son estas y no las quiero perder muy bonito que cortito pero que hermoso es el resumen el resumen de todo que va por todos ustedes de verdad lo hacéis grande el programa yo creo sinceramente que estamos triunfando nada más que por el clima que estamos consiguiendo de colaboración de entendimiento que tenemos mucho tiempo por delante para que hagamos un monográfico de cada uno de vosotros de cada programa uno o dos máximo tendrán su momento de decir sus poemas y que no sea porque Ricardo tiene mucho que decir y Francisco tú también y José Antonio lo mismo y Loli y Jesús y Maribel y todos todos tenéis mucho y me gustaría conoceros más profundamente porque en la vida no solamente yo voy cuento mi película y adiós muy buena no debemos de hablar y debemos de comunicarnos debemos de intercambiar ideas también que piensas por ejemplo hay alguien que quiere decir qué podemos hacer para mejorar levante la mano que hable hombre yo creo que se debería minutar bastante mejor de lo que lo hacemos eso eso es lo que digo me dicen un minuto y medio después de tirar tres minutos digo ¿cómo es? ¿me entiendes? el tiempo bienvenido porque tu poesía la has dicho al trantrán vamos da falta correr claro porque no me quiero porque ya me está diciendo que me vaya así que señores que encantado y hasta la semana que viene ¿vale? gracias por todo feliz día de Andalucía feliz día de Andalucía feliz día de Andalucía un feliz día pero que vamos a mirar por ella y vamos a dar testimonio vamos a ser capaces de levantarla nosotros no que vengan los extranjeros a colonizarnos que nos están colonizando en la agricultura en los turismos en los hoteles y en la industria y somos franquiciados casi todos y eso no puede ser los andaluces tenemos que despertar ¿vale? hasta el viernes que nos vemos en el próximo